Hola a todas y a todos, soy Alicia de Aprender Crochet y en esta oportunidad y con mucho gusto voy a compartir el paso a paso de estos pulovercitos que son facilísimos de tejer. En el correr del vídeo les explico todo, pero si tienen alguna duda ustedes saben que si me escriben estoy encantada de contestarles lo antes posible. Y antes de empezar con el paso a paso quiero agradecerles de todo corazón los mensajes que me envían a través de todas las redes sociales, YouTube, Twitter, Pinterest, Facebook, Instagram, en fin, estoy encantada de estar aquí compartiendo con ustedes estos ratitos de crochet como les digo siempre. Y ahora si sin más que decirles empezamos con el paso a paso. Una cosa que no sé si dije en el correr del vídeo que estos pulovercitos son para 6 meses de edad, pero les dejo una tabla de medidas para que ustedes lo puedan realizar en cualquier tamaño. Ahora si empezamos. Para realizar esta remerita vamos a utilizar una aguja de crochet de 2,5 milímetros y esta lana que la podemos tejer perfectamente con este número de aguja. Es este, no es tan gruesa como la que estamos acostumbrados a tejer esta lana, pero ahora como bien estamos en primavera, aquí en Galicia creo que va a venir bien para estos días. Vamos a empezar por el contorno de cuello. Miren, vamos a hacer el contorno de cuello al que le vamos a agregar 2 centímetros a esa medida. Les voy a dejar la tabla de medidas para que ustedes seguíen por si necesitan hacerlo en otra talla. Y empezamos, está hecho todo en puntos básicos, es facilísimo de tejer, ya verán. Vamos a empezar colocando, en este caso yo tuve que tejer 72 puntos cadena. Y en el segundo punto cadena empezamos a hacer varetas. La vareta es un punto básico y ustedes tienen las explicaciones tanto en el blog como en el canal de YouTube. Así que vamos a continuar así trabajando en esta cadeneta. Todo en, la vamos a hacer toda en varetas. Así que continuamos. Bueno, ahora que tenemos ya la primera hilera tejida, vamos a hacer las divisiones de todas las partes de esta remerita. Vamos a hacer un puntito cadena y hacemos en la primer vareta, una vareta. Yo no empiezo con las cadenas, siempre me preguntan por qué no empiezo con las cadenas. Porque a mí me parece que el borde, si lo empezamos ya directamente con una vareta, este, queda mucho más prolijo y es mucho más fácil luego para levantar y formar ya sean las delanteras o en este caso las vistas de la remerita. Vamos a empezar entonces haciendo la vareta de borde y continuamos así en varetas hasta tener un total de 12 varetas que es para una de las delanteras. Así que vamos a seguir así hasta completar esas 12 varetas. Luego vamos a hacer 2 puntos cadena y a continuación sin saltar ningún punto vamos a hacer 12 varetas que son los puntos que formarán la parte de los sombritos. Así que continuamos hasta tener las 12 varetas. Bueno, ahora vamos a hacer nuevamente 2 puntos cadena, tejemos 1 y 2 y sin saltar ningún punto tejemos los puntos de la espaldita que son un total de 24 varetas, es decir, que es el doble de las delanteras. Así que continuamos hasta completar esas 24 varetas. Bueno, y ahora vamos a tejer 2 puntos cadena, 1 y 2 y a continuación hacemos las 12 varetas para el otro hombrito. tejemos 2 puntos cadena que son los últimos y terminamos con la otra delantera haciendo un total de 12 varetas. y ahora terminamos la hilera, miren, aquí está el punto cadena y la primer vareta que tejimos. Entonces vamos a hacerla bien en el borde. Aquí colocamos la aguja y tejemos la número 12 bien en el bordecito. Ahora lo que tenemos que hacer es la siguiente hilera. Y empezamos así, vamos a hacer una sisa diferente a la que estamos acostumbradas a tejer y acostumbrados. Vamos a empezar trabajando en varetas hasta llegar a los 2 puntos cadena donde vamos a hacer aumentos. Quiero mostrarles para que vean. Cómo vamos a trabajar la sisa. Aquí vamos a hacerle un dibujito. Muy fácil. Siempre trato de hacer cosas fáciles para las que recién empiezan a tejer o simplemente por... porque no quiero complicarles la vida con puntos raros ni nada con el estilo. Miren, aquí llegamos. Aquí tenemos los 2 puntos cadena y la vareta antes de los 2 puntos cadena. Esta vareta la vamos a tejer en relieve. Colocamos la aguja debajo de la vareta y la hacemos, ¿ven? Y en los 2 puntos cadena vamos a hacer el aumento, que son 2 varetas, 1 y 2, 2 puntos cadena y 2 varetas más. Todo en el huequito que forman los 2 puntos cadena. Y esta vareta de este lado también la vamos a hacer en relieve. Es decir, que antes del aumento es lo que tenemos que trabajar, la vareta en relieve para que nos quede este dibujito. Y a continuación vamos a tejer varetas hasta llegar al siguiente punto, a los siguientes 2 puntos cadena, perdón, el punto antes del aumento. Así que continuamos así hasta llegar al punto antes de los 2 puntos cadena. Bueno, llegamos ahora a los 2 puntos cadena y aquí está el punto antes de este espacio donde tenemos que hacer el aumento. Lo vamos a hacer en relieve colocando la aguja debajo de la vareta y tejemos la vareta. En el espacio donde están los 2 puntos cadena vamos a hacer el aumento. Tejemos 2 varetas, 2 puntos cadena y 2 varetas más, 1 y 2. Y luego el punto que está a continuación de donde hicimos el aumento lo tejemos en relieve colocando la aguja debajo y hacemos la vareta. Y a continuación seguimos en varetas hasta llegar al siguiente, a los siguientes 2 puntos cadena que trabajamos igual, claro. Así que seguimos así hasta terminar la hilera. Bueno, una vez que llegamos al final de la hilera vamos a hacer un puntito cadena y trabajamos en varetas hasta 1 punto antes de los 2 puntos cadena. Que también lo vamos a tejer en relieve, lo que pasa que esta hilera que estamos haciendo ahora vendría a ser la hilera del revés de la chaquetita. Ven aquí está, no está la cadenita formada pero en este lado que es el derecho sí está bien la terminación. Entonces, este es el lado del revés. Entonces, la vareta en relieve que vamos a hacer la tenemos que hacer colocando la aguja adelante de la vareta. Bueno, aquí llegamos. Aquí está la vareta antes de los 2 puntos cadena y esta la vamos a hacer en relieve. Pero, vamos a colocar la aguja adelante de la vareta y la hacemos. Es la hilera del revés que estamos haciendo. En los 2 puntos cadena hacemos el aumento. Es decir, que vamos a tejer 2 varetas, 1 y 2. 2 puntos cadena y 2 varetas más. 1 y 2. Y seguimos. Esta vareta que viene vamos a colocar la aguja adelante de la vareta, así, atravesándola, ven, así. Y hacemos la vareta. Porque así el relieve queda para el lado derecho, que es lo que queremos formar este dibujito. Y ahora vamos a continuar en varetas hasta llegar al siguiente aumento que vamos a trabajar de la misma manera. Claro, bien, todos. Bueno, aquí tenemos el aumento. En la vareta que está antes de las 2 cadenas vamos a colocar la aguja adelante y hacemos la vareta. En los 2 puntos cadena hacemos el aumento, tejemos 2 varetas, 1 y 2. 2 puntos cadena y luego 2 varetas más. Siempre en el espacio que forman los 2 puntos cadena, no en la cadena. Y luego, en la vareta que sigue, la vamos a tejer en relieve, colocando la aguja adelante de la vareta y haciéndola. Y ahora continuamos así durante toda la hilera. Bueno, así que ahora nos tocaría hacer la hilera del lado derecho que es igual a esta, del lado derecho del tejido. Y luego vamos a hacer esta otra, que es la del lado del revés. Es decir, que nosotros en la del lado del derecho, cuando llegamos a la vareta que está antes de los 2 puntos cadena, la vamos a tejer en relieve, colocando la aguja debajo de la vareta, como hicimos esta hilera. Y cuando hacemos por el lado del revés, que tenemos el tejido del lado del revés, la vareta que está antes de los 2 puntos cadena, la vamos a tejer colocando la aguja por adelante, atravesando la vareta. Y vamos a repetir estas 2 hileras hasta tener un total, en este caso, de 10 hileras. Vendrían a ser en, son 10 centímetros, que tenemos que hacer de alto de sisa, que equivalen a 10 hileras. Así que hacemos esas hileras y volvemos para seguir con la parte del cuerpito. Bueno, ahora que tenemos ya el canesú tejido, al final no hice 10 hileras. No hice 10 hileras porque si no, me quedaba de 11 centímetros y quiero que me quede bien exacta la medida de la sisa. Porque si no, después queda la ropa muy grande y no queda bien. Bien, entonces es mejor ser bien exactos. Son 9 hileras que tuve que tejer contando esta, que es la hilera de preparación. Ahora, en la siguiente hilera vamos a unir las mangas. Vamos a hacer un puntito cadena y tejemos en varetas hasta llegar a los 2 puntos cadena. En esta hilera ya no hacemos más las varetas en relieve que van antes del aumento, ya que tenemos completa la altura del canesú y no hay que aumentar más. Así que vamos a seguir así hasta llegar a esos 2 puntos cadena. En los 2 puntos cadena hacemos 1 vareta. Saltamos todos los puntos de la manga y en el aumento que sigue en el huequito aquí hacemos otra vareta. Y seguimos así trabajando en varetas hasta llegar a cerrar la otra manguita. Ahora cerramos la otra manga, en los 2 puntos cadena hacemos 1 vareta, saltamos todos los puntos de la manga y en el siguiente, en los siguientes 2 puntos cadena hacemos 1 vareta. Y al final terminamos tejiendo la hilera en varetas. En la siguiente hilera vamos a tejer por cada punto 1 vareta. Cuando terminamos la hilera vamos a unir las 2 delanteras ya que como ven es un polo, entonces vamos a hacer como un tipo remerita aquí adelante. Entonces vamos a tejer 2 puntos cadena, 1 y 2 y unimos a la primer vareta de la hilera bien acá arriba donde están las 2 hebritas del punto, ven aquí, unimos ahí haciendo un punto raso, nos deslizamos de esa manera. Hacemos un puntito cadena y vamos a cortar esta lana, no la corte muy cortita porque después la podemos pasar con más facilidad. Yo voy a cortar porque así la costura, más bien la unión de las hileras queda aquí abajo de las manguitas. Entonces es preferible cortar aquí y continuar abajo de una de las manguitas. Por ejemplo aquí voy a poner de nuevo la lana y a empezar ya mismo con el punto fantasía. Incorporamos con un puntito cadena para fijar y hacemos 2 cadenas más. Estos 3 puntos cadenas equivalen a 1 vareta ya que vamos a trabajar en forma circular. Esta vendría a ser la primera vareta. Entonces ahora esta hebrita ya la llevo para atrás para pasarlo al final. Y vamos a empezar a hacer varetas en relieve. Colocamos la aguja debajo de la vareta y hacemos la vareta. Luego colocamos la aguja por delante de la vareta y hacemos la vareta. Y así vamos a seguir combinando. Como que fuera un punto elástico que ya hicimos muchos y ya más o menos sabemos hacerlo. Ven de esta manera colocamos delante y hacemos la vareta y así seguimos todo alrededor. Cuando terminamos la hilera vamos a unir al tercer punto cadena del inicio. 1, 2 y 3 aquí arriba unimos haciendo un punto raso. Levantamos de nuevo 3 puntos cadena que como les decía yo antes es la primer vareta. Pero antes de seguir quiero decirles algo que no les dije antes. Miren, aquí donde está la unión de los 2 puntos cadena que unimos las 2 partecitas aquí vamos a hacer 2 varetas. Cuando vamos haciendo las varetas en relieve vamos a hacer las 2 varetas comunes porque no las podemos hacer en relieve. Ahora sí, vamos a continuar. Estos 3 puntos cadena equivalen a estos de aquí. Hay que mirar bien porque si no puede ser que aumentemos. Y ahora por cada punto vamos a tejer una vareta y hacemos esta hilera y otra hilera más en varetas. Para hacer la combinación del punto fantasía. Hacemos esta hilera en varetas y una hilera más. Bueno, ahora que hice un enredo acá, me esperen un poquito. Ahí está. Tenemos las 2 hileras hechas después de la que hicimos en punto elástico. Ahora vamos a cerrar al tercer punto cadena. Ahí cerramos. Hacemos un punto raso y tejemos 3 puntos cadena de inicio y tenemos que hacer la hilera de varetas en relieve. Vamos a colocar la aguja debajo de la vareta y la tejemos. En la que viene vamos a colocar la aguja debajo de la vareta y la tejemos. En la que viene vamos a colocar la aguja debajo de la vareta y la tejemos. Y así vamos a combinar. Vamos a combinar, miren, una hilera en punto elástico y 2 hileras en varetas hasta tener, desde que cerramos las manguitas. Voy a ponerlo así para que vean cómo va quedando. Desde que cerramos aquí las manguitas tenemos que tejer 17 centímetros. Así que hacemos esos 17 centímetros y volvemos para hacer la parte de abajo del cuerpito. Bueno, aquí estamos de vuelta después de los 17 centímetros del cuerpito. Ahora voy a, yo voy a cambiar de color. Porque quiero poner un color que contraste con este de aquí. Pero eso, como les digo siempre, es el gusto de cada uno o cada uno de ustedes. Entonces, vamos a tirar aquí y ajustamos. Y donde están los 3 puntos cadena, ahí mismo voy a poner este color azul. Hacemos 3 puntos cadena de inicio. Y por cada punto vamos a tejer una vareta. De paso, ya podemos llevar estas 2 hebritas de lana por los primeros puntos para que ya queden pasadas. Ahora tiramos un poquito y ya la podemos llevar hacia atrás. Ahora, por cada punto entonces hacemos una vareta todo alrededor. Miren, cuando llegamos al final de la hilera, vamos a unir, como venimos haciendo en todas las hileras del cuerpito, unimos haciendo un punto raso al tercer punto cadena. Y ahora, vamos a tejer 3 puntos cadena y hacer la combinación del punto elástico. Colocamos la aguja debajo de la vareta y la hacemos. En la vareta siguiente vamos a colocar la aguja adelante de la vareta, atravesándola y la tejemos. Y así vamos a ir combinando, tenemos que hacer un total de 5 hileras para la pretina. Tejemos esas 5 hileras y vamos a realizar las manguitas después. Bueno, cuando completamos las hileras del elástico, lo que vamos a hacer es unir al tercer punto cadena, como venimos haciendo en todas las hileras, hacemos un puntito cadena y cortamos la lana. Para luego, un poquito larga también porque así la podemos pasar al final. Tiramos y ajustamos y ya nos quedaría terminada esta parte. Ahora lo que vamos a realizar son las manguitas. Yo ya hice una y es facilísima de tejer. Vamos a hacer disminuciones después de montar los puntos cada 4 hileras para que tome esta formita y no quede toda así gordita, sino que ya vaya tomando la forma y quede del tamaño del contorno del puño. Así que vamos a empezar por aquí. Vamos, voy a buscar la lana que la tengo en este lugar. Y miren, empezamos a levantar puntos. Nosotros aquí tenemos los 2 puntos cadena del aumento, ¿ven? Aquí, en este punto vamos a colocar la lana, haciendo un puntito cadena para fijar y luego 2 puntos cadena más. Hacemos 1 y 2 puntos cadena más y ya sería lo que corresponde a la primer vareta. En esta hilera vamos a tejer todo varetas, vamos a hacer varetas, entonces tenemos los 3 puntos cadena, ya de paso esta lana del inicio, que se me fue para atrás, aquí está, vamos a ir pasándola por algún punto. Y vamos a tejer en varetas. Y vamos a tejer en varetas hasta el otro lado, que terminamos en el mismo lugar. Vamos a terminar en este lugar, donde está el aumento. Bueno, llegamos al final, miren, aquí están los 2 puntos cadena del aumento y aquí está la vareta que está antes de los 2 puntos cadena y hacemos la última vareta de esta vuelta. Ahora, vamos a unir al tercer punto cadena, como siempre, hacemos ahí la unión trabajando un punto raso. Luego vamos a tejer 3 puntos cadena, pero antes de continuar, quiero comentarles que nos va a quedar un agujero aquí, para no hacer disminuciones que queden, en esta parte, quedan mal, a mí no me gusta como quedan, entonces prefiero que quede este agujerito y coserlo al final. Así que ahora, tejemos los 3 puntos cadena y en esta hilera vamos a hacer la hilera en punto con varetas en relieve, por delante y por detrás. De esta forma, seguimos así todo alrededor. Bueno, miren, terminamos con una vareta en relieve, por delante. Si llegaran a terminar con una vareta en relieve, por detrás, o sea, esta, con esta vareta, agreguen un punto más para terminar siempre que hacemos la hilera en punto elástico, este punto elástico, tenemos que terminar con una vareta en relieve, por delante y empezar por otra, porque los 3 puntos cadena quedan para atrás y no se nota para nada la unión, miren, ven como queda. Entonces, siempre que hagan un punto elástico, o este punto fantasía que estamos haciendo en esta oportunidad, traten de que sea así, terminar con una vareta en relieve, este, por delante y empezar por una vareta en relieve, por delante también, para que los 3 puntos cadena queden para atrás y simule la vareta en relieve por detrás, esta, ven como queda. Ahora, vamos a tejer los 3 puntos cadena de inicio, y por cada punto tejemos una vareta. Es el mismo punto fantasía que hicimos para el cuerpito, lo estamos haciendo aquí en la manga. Lo que pasa, que en la siguiente hilera, que vendría a estar tejida también en varetas, vamos a hacer las disminuciones y es lo que les quiero explicar. Así que vamos a hacer esta hilera y volvemos para hacer las disminuciones. Al terminar la hilera cerramos, cerramos aquí, al tercer punto cadena, haciendo el punto raso. Levantamos 3 puntos cadena, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer disminuciones, una disminución al principio y otra al final, antes de los 3 puntos cadena, antes de cerrar la hilera. Así que colocamos la aguja, quitamos un punto, con una lazada pasamos por los 2 primeros puntos, hacemos otra lazada, colocamos la aguja, quitamos otro punto en el siguiente punto, pasamos por los 2 primeros puntos, nos quedan 3 puntos en la aguja y los vamos a rematar a los 3. Y continuamos ahora en varetas, hasta 2 puntos antes de llegar a los 3 puntos cadena de inicio. Bien, hicimos la hilera en el punto en varetas en relieve, por delante y por detrás, y aquí las 2 hileras, ya tenemos las 2 hileras de varetas. Aquí están los 2 últimos puntos y vamos a hacer la disminución. Colocamos la aguja en el punto, quitamos un punto, con una lazada pasamos por los 2 primeros puntos, hacemos otra lazada, en el siguiente punto colocamos la aguja y quitamos un punto, con una lazada pasamos por los 2 primeros puntos, tenemos 3 puntos en la aguja y rematamos los 3. Y ahora unimos al tercer punto cadena, haciendo el punto raso. Tejemos 3 puntos cadena y la hilera que nos toca hacer es la de varetas en relieve. Y vamos a colocar la aguja en toda la disminución, ya que si la vamos a colocar nada más que en una parte de la disminución, vamos a aumentar de nuevo, así que vamos a colocarla en toda la disminución. De esta manera, ven así. Y continuamos. Vamos a hacer esta hilera y 2 hileras más, para luego nuevamente tejer las 2 disminuciones. Bueno, y ahora que nos tocaría hacer la cuarta hilera, vamos a hacer los 3 puntos cadena y en este caso es la hilera de las varetas en relieve. Estos 3 puntos cadena equivalen a estos de aquí. Así que vamos a hacer la disminución, como hicimos antes, en los 2 primeros puntos, después de los 3 puntos cadena, perdón. Y ahora sí, esta vareta vendría a ser la vareta en relieve por delante, las que nos quedaría con la disminución, ven aquí. Ahora vamos a hacer, estas son las 2 varetas de inicio, esta nos tocaría colocando la aguja delante de la vareta y la hacemos. Y nos queda la vareta hacia atrás. Y vamos a ir combinando de esta forma, hasta llegar al final de la hilera, que realizamos la otra disminución. Y aquí, en el final de la vuelta, la última disminución. Hacemos de esta manera. Y es la última disminución de toda la manguita. Ahora vamos a unir al 3er punto cadena. Y vamos a ir combinando. Ya no vamos a hacer más disminuciones, como les decía. Vamos a hacer, desde que unimos las manguitas, la misma cantidad de hileras para el cuerpito. Ya que en el puño es donde vamos a hacer, este, menos hileras en el elástico, que hicimos aquí. Porque yo siempre hago las mangas, que es una hilera menos que en el cuerpito. Que si ustedes, este, saben como yo trabajo y vieron otros videos míos. Las mangas siempre las hago una hilera menos que en el cuerpito. Pero en este caso, voy a hacer una hilera menos en el elástico para formar el puñito. Así que la cantidad de hileras, desde la unión de las manguitas, tiene que ser la misma que la del cuerpito. Bueno, y vamos a cerrar la última hilera con este color. Hacemos un puntito cadena y cortamos la lana. Lo que vamos a realizar ahora es el puñito de la manga. Colocamos la lana azul. En este caso, claro. Eso según ustedes. Y vamos a levantar. Como hicimos en la pretina, en la parte de la cintura, igual, igual. Levantamos 3 puntos cadena. Y ahora, después de los 3 puntos cadena, vamos a ir pasando estas 2 hebras de lana. Y la primera hilera, ya sabemos que del punto elástico, la base es toda en varetas. Y vamos a ir tejiendo. Tratando de no estirar los puntos. Es decir, vamos a ir ajustando bien para que el puño quede bien cerradito. Vamos a hacer un total de 4 hileras en punto elástico. Miren, ahora ya pasamos. Voy a tirar de estas hebritas y llevar para atrás. Así que, hacemos esas 4 hileras y volvemos para continuar con la última parte de este pulo versito. Y cuando terminamos la hilera, lo que vamos a hacer es el punto cadena, después de cerrar, y dejar una hebra larga para, este, luego pasarla al final. Ahora vamos a hacer las vistas de la delantera. Y vamos a empezar tejiendo la delantera derecha, que es donde van a ir los botones. Entonces, vamos a hacer así, miren. Bien aquí en el borde. Aquí están los 2 puntos cadena que agregamos cuando cerramos el pulo versito, después del caneso. Entonces, en este punto de aquí, vamos a colocar la lana. Estoy haciendo con el color también azul. Y vamos a tejer, por cada espacio que se presente, de esta manera, puntos bajos hasta el cuellito. Aquí hacemos otro, mirando bien que no vaya a hacer ondas y que queden bien parejitos. Bueno, y ahora hacemos 1 punto cadena, y por cada punto vamos a tejer puntos bajos. De esta forma. Tejemos esta hilera y 3 hileras más. Es decir, que cada vista va a tener un total de 5 hileras en puntos bajos. Bueno, ahora vamos a hacer 1 puntito cadena y cortamos la lana. También la dejamos un poquito larga para luego pasarla. Para hacer la otra vista empezamos, esta la empezamos desde aquí abajo hacia arriba. Y la de, esta la vamos a empezar desde el cuello hasta, hasta abajo. Así que vamos a colocar aquí. La lana viene en el borde. Aquí está, ven el, donde iniciamos el pulovercito y esta lana la pasamos cuando hagamos el cuello. Y vamos a empezar de nuevo. Contamos los puntos para que haya la misma cantidad de puntos que en la otra vista. Y hacemos esta hilera. Y una hilera más. En la tercera hilera vamos a hacer los ojales. De la siguiente manera. Hacemos un puntito cadena y tejemos. Un punto bajo. El primero ojal lo hacemos bien en el borde. Porque como es un polo, hay que, tiene que quedar abrochado bien arriba. Entonces vamos a hacer un puntito cadena. Saltamos un punto. Y luego seguimos en puntos bajos hasta la mitad de esta delantera. Hasta la mitad de los puntos. Y aquí en el medio vamos a hacer otro ojal. Hacemos un punto cadena, saltamos un punto y seguimos en puntos bajos. Hasta llegar al final de la vista que vamos a hacer otro ojal. Miren, llegamos al final. Aquí hay dos puntos. En este hacemos el ojal. Hacemos un punto cadena y tejemos los puntos que nos faltan. Y vamos a hacer uno más bien en la orillita para que quede bien afirmada. Ahora tejemos un punto cadena, damos vuelta el tejido y empezamos a tejer. Aquí hacemos uno, dos, tres. Donde está el punto cadena también vamos a hacer un punto bajo para formar el ojal. Que como son botones pequeñitos no precisa hacerlo más grande. Si los botones de ustedes fueran más grandes, como el, por ejemplo, el del otro pullover, hacen dos puntos cadena. El otro pullover yo le hice dos puntos cadena y salté dos puntos porque los botones eran más grandes. Y solo utilicé dos. En este voy a utilizar tres porque los botoncitos son más pequeños. Aquí está el punto cadena, hacemos un punto bajo y continuamos hasta arriba. Esta es la hilera número 4 de la vista esta. Así que ahora tenemos que hacer una hilera más. Aquí está el punto cadena, hacemos un punto bajo y luego el último punto bajo. Hacemos un punto cadena y damos vuelta el tejido y por cada punto tejemos un punto bajo en esta vista para terminarla. Bueno y rematamos como rematamos siempre. De más está decirles que hacemos un puntito cadena y dejamos una hebra larga. Ahora vamos a hacer el cuellito. Para que el cuello de vuelta, en este caso, vamos a tejer del lado del revés del jersey. Este es el lado del revés. Entonces vamos a empezar aquí. Nosotros tenemos cinco hileras. En esta hilera de aquí colocamos la aguja. En esta hilera de aquí colocamos la aguja, traemos la lana, hacemos un punto cadena y empezamos a tejer en varetas ya directamente sin hacer los tres puntos cadena. Y vamos a ir pasando las lanas de inicio, esta hebra de inicio de aquí. Y la otra del cuellito también la pasamos, aprovechamos y ya la pasamos. Y por cada punto vamos a hacer una vareta, todo alrededor, hasta llegar al otro lado a la misma altura. Bueno y ahora llegamos al otro lado, ¿ven? Donde está la otra vista y llegamos al mismo lugar dejando dos hileras libres. Es decir que el cuellito llega hasta aquí. Son tres hileras que tenemos que tejer de la vista en varetas. Y vamos a trabajar en punto elástico, igual que hicimos en la pretina y en los puñitos, durante seis hileras, que es el ancho que yo le voy a dar a este cuellito. Pero eso es según el gusto de cada una o cada uno de ustedes, faltaba más. Así que hacemos esas hileras y volvemos. Bueno, una vez que terminamos el cuellito, vamos a colocar los botones. Pero antes de darle las últimas terminaciones al puloversito, vamos a realizar el autito. De la siguiente manera. Para realizar el cochecito, van a ver qué fácil es y ustedes lo pueden aplicar en cualquier prenda. Vamos a hacer una cadena que tenga 12 puntos cadena. Vamos a tejer así hasta tener esos 12 puntos cadena. En el cuarto punto cadena, es decir, tenemos aquí tres puntos cadena, aquí en el cuarto punto cadena empezamos a hacer varetas. Vamos a tejer por cada punto de esta cadena una vareta hasta el final. Ahora, en este último punto cadena vamos a hacer tres varetas más. Vamos a tener un total de cuatro varetas en este lado. Tres, y una más, cuatro. Luego, trabajamos del otro lado de la cadena y llevamos la hebra de inicio por algún punto de este lado. ¿Ven? Esta hebra corta que dejamos. Y seguimos haciendo varetas hasta llegar al final. Ahora, llegamos al final y aquí donde levantamos los tres puntos cadena vamos a hacer dos varetas más. Hacemos una y dos varetas. Teniendo un total de cuatro varetas como en el otro lado. Vamos a cerrar al tercer punto cadena. Y ahora, miren, vamos a realizar la parte de arriba del cochecito de la siguiente manera. Aquí, cerramos. En este punto que está al lado de los tres puntos cadena de la hilera anterior vamos a hacer un punto raso. Tejemos otro punto raso y otro punto raso más. Luego, levantamos ocho puntos cadena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete y ocho. Y ahora, aquí tenemos las cuatro varetas. En la segunda vareta ahí vamos a hacer un punto raso. Nos deslizamos de esta manera. Y luego, seguimos haciendo puntos rasos todo alrededor hasta llegar a este lado de aquí. Así que hicimos puntos rasos hasta llegar, hasta encontrarnos aquí con la cadeneta de ocho puntos. Aquí, adentro de la cadena, hacemos otro punto raso. Tejemos un punto cadena y vamos a hacer adentro de la cadena un total de diez puntos bajos. Así que continuamos hasta tener esos diez puntos bajos. Completados los diez puntos bajos, vamos a hacer un punto raso aquí. Miren aquí. Ahí hacemos un punto raso, hacemos un puntito cadena y vamos a dejar una hebra larga para coser el cochecito al pullover. Tiramos y ajustamos. Lo que vamos a realizar ahora son las rueditas. Para hacer las rueditas yo en este caso utilicé otro color amarillo. Y vamos a hacer un anillo mágico. Recordamos que el anillo mágico pasamos la lana por el índice y el mayor cruzamos arriba. En la hebra de adelante, colocamos la aguja y con el gancho traemos esta hebra de aquí. Y ahora tejemos tres puntos cadena y a continuación diez varetas. Así que seguimos trabajando estas diez varetas hasta terminar de hacerlas. Para formar las rueditas. Una vez que tenemos las diez varetas vamos a cerrar el anillo tirando de la hebra cortita. Y cerramos aquí arriba, miren. Aquí están las tres cadenas encima de la vareta y vamos a hacer el punto raso. Hacemos un puntito cadena y volvemos a dejar una hebra larga para coser la ruedita al cochecito. Tiramos y ajustamos. Esta hebra de aquí la vamos a rematar como rematamos siempre. Pasamos por algún punto. Así. De esta manera hacemos un puntito cadena para formar un nudito. Y ahora seguimos pasando por algún punto más. Así. Ahí está. Ahora ya podemos cortar porque no precisa hacer. Porque como van cosidas no precisa rematar tanto. Esta hebra de aquí, la larga, la que vamos a usar para coserla, vamos a llevar a la parte de aquí del medio. Porque con una puntada sola podemos fijarla al autito o cochecito. Y ya nos quedaría formadita. Ahora hacemos la otra ruedita. Para darle las terminaciones al pullover lo primero que vamos a hacer es cerrar el agujerito que está abajo de las mangas. De esta manera, miren. Pasamos por aquí y por aquí. Y no hacemos nudo. Vamos a sujetar la hebra con el pulgar. Y vamos a hacer un remate aquí. De esta manera no nos quedan esos nudos gordos en las costuras. Yo lo hago así, pero eso es como ustedes sepan hacerlo. Que seguramente mucho mejor que yo. Y ahora vamos a ir cerrando punto por punto hasta que el agujerito quede todo cosido. Aquí queda un puntito más. Y ahora vamos a rematar. Me quedo esta hebra doble. Y ahora pasamos por aquí, por algún punto. Y ya quedaría. Esta hebra de inicio también la cortamos porque ya la rematamos al principio. Y esta otra, que es la de la manguita, la que pasamos por algún punto, también la podemos cortar. Lo mismo vamos a hacer con las, este, lo que vamos a hacer ahora, perdón, es pasar las hebras que nos quedan. Yo ya pasé casi todas para ir adelantando. Pero me queda esta que, y ustedes la pasan igual a las otras restantes. Miren, vamos a hacer así. Y hacemos una cadenita para formar un nudito y luego pasamos por algún puntito más. Como hicimos en las rueditas del cochecito. Aquí voy a asegurar más porque es la, la parte esta de aquí abajo del puló y cortamos. Y ahora nos queda lo último de todo, que es darle una puntada a esta parte de aquí. Si ven de la, de las vistas de la delantera, con la hebra larga que dejamos en la parte de los ojales, le damos una puntadita a esta parte de aquí, para que quede bien. Y coser el cochecito. Lo que tenemos que hacer es, con la hebra larga blanca, pasar con unas puntaditas todo alrededor, pero antes cosan las rueditas con una puntada, como les comenté, que hicieran en donde está el anillo mágico, para asegurarlos bien. Y luego cosen el cochecito al pulo versito. Bueno, y una vez que pasamos todas las lanitas y cortamos todas las cebras que nos quedaron por el camino, así nos quedaría pronto este pulo versito. El de niña, lo único que tiene de diferencia es que le bordé unas florcitas rococó con unas hojitas aquí, y nada más. Espero que esta labor les sea de mucha utilidad. Recuerden que las explicaciones escritas las tienen todas en el blog, por si prefieren leerlas, en vez de ver el vídeo. Que si tienen alguna duda, me escriben que estoy encantada de contestarles lo antes posible, y me despido con un abrazo muy cariñoso, dándoles las gracias por compartir estos ratitos de crochet conmigo. Cuídense mucho. Hasta la próxima publicación. Adiós. Que estén bien. Adiós. Adiós.